Y cada uno de diciembre se conmemora el natalicio del insigne educador panameño Manuel José Hurtado, considerado padre de la educación panameña. Hurtado se dedicó a la enseñanza y se hizo cargo de la Escuela Pública del Estado y con entusiasmo y mucho esfuerzo creó las bases de una educación moderna. Su obra de redención empezó con el principio de gratitud y obligatoriedad de la enseñanza. En su honor se instituyó la orden Manuel José Hurtado, máximo galardón al que puede aspirar un docente en la República de Panamá. El galardón se concede anualmente cada uno de diciembre, fecha en que se conmemora el Día del Maestro, donde docentes y escuelas realizan obras de valor cultural y educativo.